A llegar a tu mente, un recuerdo triste, cuando toque tu frente, estarás ahí, uno, ubíjate ahí, permítete revivir, recordar, los sentimientos, las emociones, eso es, muy bien, eso que está recordando. ¿Es de día o de noche? De noche. Es de noche. ¿Qué está sucediendo? ¿He tenido una pequeña discusión con tu esposo? ¿Cuántamente está pasando? ¿Y él se va? Se va, ajá. Me acaba de mamá hablando del cuarto, ajá. Después me llama mi hijo menor, Joseph. ¿Me llama mi hijo Joseph? ¿Qué algo le había pasado a Edwin? ¿Algo le ha pasado a Edwin? ¿Cuándo me acerco? Me acerco. En el inodoro ve sangre. ¿Veo sangre en el inodoro? Había arrojado. Me quedé mirando con mi mamá. No dijimos nada. Luego ya sabes que me dejé llevarlo al hospital. Fue la primera vez que viví eso. Me sentí con mar. ¿Y dónde está Edwin? Me agarrándose y le dijimos. ¿Dónde está el hospital? Nueve años. ¿Tiene nueve años Edwin? Vamos al hospital. A ver qué nos dicen los doctores. Cuéntame qué está sucediendo, cómo vas. Estuvimos buscando donde llevarlo para que era de noche. La primera vez. Llegamos a Cayetano Aurelia. Llegamos a Cayetano Aurelia. Ahí lo atendieron. Ahí lo atienden. Esperemos qué dice, a ver qué dice el doctor. ¿Están haciendo exámenes? En emergencia. ¿Están en emergencia? Ajá. Ahí. ¿Cómo hay tantos niños? ¿Las enfermeras no? A veces no se dan abasto. No se dan abasto. Ajá. Cuando le toca a él. Luego, como lo veían que arrojaba. Ajá. Lo deciden. ¿Cómo poner unos tubos en su nariz? Poner unos tubos en la nariz. Ajá. Para que por ahí saliera la sangre. Ajá. Hacia su estómago, adiciero. Y él... Él se amolestaba. Lloraba. Claro, su niño. ¿A quién le gusta que le pongan cosas por la nariz? Es como el coco. Lloraba. Y llora. Ajá. Quiero que te adelantes al tiempo en que el doctor lo revisa. Y te diga qué es lo que tiene. Ajá. Dicieron que le hablaron de lo que le había sucedido antes. Ajá. Ajá. Y ellos no sabían. Tú no sabías que no sabes que le había sucedido antes. Ellos no sabían. Los doctores no. Ellos no saben. Ajá. Ajá. ¿Y el doctor está ahí cerca? Sí. Sí. Déjame hablar un momento con el doctor. Voy a contar el 1, 3 y préstale tu mente y tus labios para hablar con él. 1, 2, 3, cambia. Doctor, buenas noches. Veo que usted está teniendo algo. Sí. Sí, doctor. ¿Usted me puede decir qué síntomas presenta el niño? Hemorragias. Hemorragias. Ajá. ¿Usted tiene alguna sospecha de lo que puede estar pasando? No. No. Ajá. ¿Hay algún examen que le vayan a realizar? Análisis. Análisis. Ajá. Hemoglobina. Hemoglobina. Ajá. ¿Y se piensa que es algo muy serio lo que él tiene? No sé. No sé. Ok. Por favor, doctor, vamos a movernos en el tiempo y en el espacio. Quiero que usted se adelante conmigo al momento en que averigo usted qué es lo que está pasando con Eva. ¿Ya obtuvo el resultado de los análisis? ¿Ya se los dieron? ¿Ya se los dieron? ¿Ya se los dieron? Todavía no. ¿Han podido averiguar algo más de qué fue lo que puede estar pasando? No he visto muchos casos. ¿No ha habido muchos casos como ese? No. No. Ok. Entonces, ¿le podemos explicar a la mamá qué es lo que están haciendo ustedes para ayudarlo? Vamos a explicarle, uno, dos, tres, cambios. Jessica, ¿cómo te das cuenta? Este es el doctor, están haciendo análisis y ellos hasta ahora no entienden qué es lo que está pasando porque no han habido muchos casos como ese. ¿A ti te han dicho algo más? Solo que le hable de qué cosa le ha sucedido antes a ella. Ajá, el historial. Perfecto. Pues vamos a dejar a que los médicos se encarguen. Ellos saben mejor que tú y que yo qué es lo que tienen que hacer. Vamos a adelantarnos, adelántate, adelántate, hasta que ya tienen los resultados que te han dicho de qué es lo que puedes tener. ¿Qué está sucediendo ahora? Qué bien. Según la historia, me decían que eran las hierbas. ¿Qué eran las hierbas? Podría ser que eran hierbas que consumían. ¿Y hierbas que consumían? Para su tos o resfriado. ¿Y eso es cierto? ¿Tú le das hierbas? Se le das, pero a veces carabes de cebolla, o ajo. Pero no solamente a ese, sino a ese también. O sea, también debería ser enfermo de los dos en el caso. Pero a ese se le dio y no tenía nada. Dijeron para hacerle una gracia a su hígado. Nosotros los doctores dijeron de que en un inicio que no era. No era. No era, su hígado estaba bien. Pero luego vinieron un día siguiente y me dijeron que no estaba bien su hígado. Entonces preguntémosle al mismo Edward qué es lo que le está sucediendo. Tú eres espíritu y Edward es espíritu. Yo no quiero que hables con el cuerpo de Edward. Yo quiero que te comuniques con el espíritu de él, a nivel espiritual. Pídile a Edward que mide su cuerpo físico y energético. Y que te diga qué es lo que ve, qué es lo que tiene. Si usted se puede convertir en una partícula muy pequeña y entrar a su cuerpo y ver todo desde adentro. ¿Qué es lo que se puede convertir en una partícula muy pequeña y ver todo desde adentro? ¿Qué es lo que se puede convertir en una partícula muy pequeña y ver todo desde adentro? Sí, sale. Sí, sale. Entonces fue un susto. Porque si usted hubiese algo grave pues se hubiera quedado ahí. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué te han dicho los doctores que tienes que hacer? ¿Cómo cuidarlo de ahora en adelante? Con medicinas. ¿Con medicinas? Ok. Muy bien. Entonces vamos a aconsejar que tú de ahora en adelante lo cuides. Pero por ahora vamos a remover, por ahora y de ahora en adelante, vamos a remover ese susto que tenías, esa tristeza, de ese recuerdo. Ya eres salido del hospital, ya vas a salir porque tú lo vas a cuidar. Voy a poner mi mano en tu pecho. Quiero que pongas toda esa tristeza, ese estrés, esa tristeza, esa preocupación. Ya no lo necesitas, ya no lo necesitas, yo me lo llevo. Tú me dices ¿cuándo? Ok. Vámonos, pena, vámonos, tristeza, vámonos, vámonos, se va. Eso es. Y cada vez te sientes más y más ligera. Vámonos, pena, vámonos, tristeza, se va, se va, se va, se fue. Eso es. Muy bien. Y ahora, ¿qué quieres poner en ese espacio vacío que ha dejado esa tristeza, esa pena que tenías, ese recuerdo? Ya veo que has visto algo bonito que estás, imaginando que vas a poner ahí. A ver cuando se... se da volantilas en el campo. Y listo, excelente. Entonces vamos a poner ese recuerdo. Acá en tu corazón y acá en tu mente. Eso es. Y con ese recuerdo de Edward, dandose volantilas en el campo y esa alegría. Vamos a viajar nuevamente en el tiempo y en el espacio. Vamos a alejarnos de ese recuerdo y vamos a buscar otro. Voy a contar del 5 al 1. Y quiero que comiences a buscar otro recuerdo triste. A lo que te haya frustrado, te haya molestado. Viaja en el tiempo y en el espacio. 5. Profundo. 4. Más profundo. 3. 2. 4. 2. 1. Venga a ver lo que llega a tu mente. 5. 6. 8. 8. 9. En ese recuerdo de día o de noche De día Día ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo esperaba la llamada de mi esposo que se fue de viaje? Estoy esperando la llamada de mi esposo que se ha ido de viaje El día anterior yo le había pedido el teléfono del cliente pero me dijo que él me iba a llamar Le he pedido el teléfono del cliente el día anterior pero te dijo que te iba a llamar Pero era algo que sospechaba yo algo Era algo que yo sospecho y ¿qué es lo que sospechas? Por las diferencias que había tenido mi hermana con su pareja No sé, algo me hizo buscar Algo me hizo buscar El teléfono del cliente Y encontré una tarjeta Salgo y llamo de un teléfono público Salgo y llamo Se supone que el cliente también se iba a comer pero no era verdad, él estaba en lima No estaba en lima Yo llamé allá Ya voy allá De ICA Y Mi esposo no estaba en la empresa y había salido Luego más tarde Y me dice que tenía que hablar rápido Porque estaba con el Señor esperando Ya me sentí mal Me siento mal No mentira Siento algo mal porque no mentira ¿Y qué le dices tú? Nada Nada Decides callar Adelántate un poquito hasta el momento en que hablas con él cuando regresa Fíjate si llegas a hablar de ese tema con él No lo confronté Lo confronté En el principio se negaba ¿Y se negaba? Ajá Pero luego me dijo que era cierto Ajá Que la chica era más joven que él Ajá Lástima Yo lloraba Lloraba Me siento mal Y lloro Y lloro ¿Qué has decidido hacer Ahora de que has sufrido un desengaño? En ese momento muy triste Me fui a hablar conmigo Porque normalmente cuando uno está en la oscuridad Y sale a la luz se pone contento ¿O no? Y cuando uno está en el frío y sale el calor se pone contento ¿Y cuando uno tiene sed y le dan de beber se pone contento? Sí Y cuando uno está engañado sale el desengaño y no se debería poner contento Sí Ajá Pero te veo triste ¿Qué piensas que debes hacer ahora que entiendes qué es lo que está pasando con tu esposo? ¿Qué piensas que debes hacer ahora que entiendes qué es lo que está pasando con tu esposo? Sentía correa Sentía correa Quiero que te adelantes un poquito Y me digas Si alguno de ustedes o tú o él se van de la casa a raíz de eso Él se fue Él se fue Ok Listo Pero luego regresa Pero regresa Porque eso me hace acordar El cuento de una niña Que iba Esa niña tenía un pajarito muy hermoso de muchos colores En una jaula de oro La niña un día sale A la casa de una niña Y va atravesando un parque Un parque verde con flores de colores Con árboles muy bonitos Y escucha el cantar de un pajarito Muy bonito Cuando mira Hace el árbol Ve un pajarito idéntico al que ella tenía Y ella decía Caramba Este pajarito canta tan bonito ¿Por qué el mío no canta? No entendía Ese día la niña decide regresar a la casa Se acerca a la jaula donde tenía el pajarito Y la habla y le dice Vuela Eres libre Ya no te retengo Tienes la libertad De irte si quieres No quiero que seas infeliz Acá encerrado en esta jaula Y el pajarito Salió de la jaula Y se fue volando Y a partir de ese día Y después de un tiempo El pajarito Se posaba en la ventana de la niña Del cuarto de la niña A cantarle Y eso me hace acordar De la historia Que me estás contando ahora Tú abriste la jaula De un pájaro Que al pesar Al parecer Estaba siendo infeliz Porque buscó Cobijo en otra persona Y cuando lo dejaste Y le regresó Para seguir contigo ¿Te das cuenta? Una persona que no te quiere O un pajarito que no te quiere ¿Regresaría a estar contigo? No necesariamente No necesariamente Ni loco ¿A quién le gustaría Regresar a un lugar Donde va a sufrir? ¿A quién le gustaría Regresar a un lugar Donde lo van a tratar mal? ¿A quién Le gustaría O quién regresaría A un lugar Donde una persona Que no quiere O que no lo quiere ¿Te das cuenta? Si ya regresó Es por algo ¿Qué has aprendido A partir de ese accidente O de ese incidente Algo que aparentemente Es triste Algo que Aparentemente Es un engaño ¿Qué te enseñó eso? Yo tenía que luchar Por mi familia Te enseñó a luchar Por tu familia Te enseñó A valorarte más Te enseñó A valorar Lo que tienes ¿Te das cuenta Con tristeza? Con tristeza Uno se acuerda Con alegría Porque nos hace Evolucionar El hecho de que tú Vamos a pedirle Vamos a pedirle permiso Al universo Vamos a pedirle permiso A tu guía espiritual Si te pude dar Un mejor entendimiento De dónde vienen Ustedes juntos Si ustedes han estado Juntos Antes ¿Y qué es lo que Tienes que trabajar? Doctor Quiero que abres tu mente ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ajá Ok Te voy a sacar Voy a contar Del 1 al 5 Te vas a levantar Muy ligera Pero cuando regreses Del baño Y te vuelvo a contar Vas a ir Dos veces Más profunda Uno Ponte ligera Dos Tres Cuatro Y cinco Abierto ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Te acuerdas Lo que me acabas de pedir? Sí ¿Qué quieres ir al baño? Perfecto ¿Te acuerdas Lo que te dije Antes de comenzar? No tenía ganas Ajá ¿Te acuerdas? Te acuerdas Los pies Más y más profundo Eso es Muy ligera Ahora Quiero que regreses A ese recuerdo Donde estabas A su momento La conversación La conversación que tuviste Con tu esposo Tu esposo Se fue de la casa Y regresó Estábamos hablando De la lección Y del contrato En el que ustedes dos Han entrado En esta reencarnación Para aprender A llevarse bien Con amor Respeto Y criar a esos niños Esos jóvenes Esos dos espíritus Que los han elegido Como padres Vamos a pedirle Permiso Al universo Y a tu guía Para que nos dé Un mejor entendimiento De qué es lo que han venido A trabajar Que nos muestre Si ustedes Han estado juntos Anteriormente Otro tiempo Otro lugar Voy a contar De cinco al uno Quiero que viajes En el tiempo Tú eres espíritu No hay límites De tiempo Ni espacio Deja que tu subconsciente Te lleve Busca Alguna vida Donde ustedes Han estado Y han estado juntos Cinco Profundo Cuatro Más profundo Tres Tres Profundo Dos Otro tiempo Otro lugar Otra gente Uno Y estás ahí Lo que llegue a tu mente No lo analices Vivénselo Vivénselo Recuérdalo Cualquier imagen Que llegue Eso es Muy bien Ya estás en ese lugar Ahí donde estás En esa imagen Estás De pie ¿Qué es lo que visualizas? ¿Qué es lo que percibes? Lo que llegue a tu mente Ya ¿Qué es lo que llegue a tu mente? ¿Te llega algo? No Muy bien Entonces no nos ha permiso de averiguar Vamos a regresar nuevamente al recuerdo Donde estás con tu esposo Entonces entendiendo ahora De que tu esposo es un pájaro que regresó A su hogar Por amor Y porque quiere seguir una familia con ustedes Teniendo el concepto De que ya los de ustedes tienen que trabajar Al parecer No nos quieren dar las respuestas Al examen Que ustedes tienen que pasar Pero es algo que tienen que hacer Con amor Con respeto Con compasión El uno al otro ¿La tiramos? ¿Esa tristeza? Al pensar De que tu esposo Ya no Iba a estar más con ustedes Cuando la realidad regresó Voy a poner mi mano En tu pecho Quiero que pongas Esa tristeza Esa frustración Ese engaño Yo me lo llevo ahora ¿Tú me dices cuándo? Ya Listo Vámonos pena Vámonos frustración Vámonos engaño Se va Eso Muy bien Y ahora ¿Qué quieres poner en ese espacio vacío Que ha dejado esa pena Esa frustración Que tenías Pon algo bonito Con alegría Con alegría Muy bien Pon ahí los momentos Felices Que has tenido Los momentos En que han estado Juntos Y disfrutando Sin problemas Porque todas las parejas Tienen problemas Porque si las parejas No tuviesen problemas ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué sentido Tiene venir a esta vida A ser Inmensamente feliz Sin problemas Y sin preocupaciones? ¿Qué aprenderíamos? ¿O tú conoces Alguien que haya sido Plenamente feliz Toda su vida? No Esto es una escuela Este planeta Este planeta es una escuela ¿O tú vas a la escuela Divertirte? No Vamos a estudiar Aquel que se divierta Aprendiendo Aquel que es feliz Aprendiendo Ese es el que va a pasar Un buen momento ¿Y a ti te gusta Aprender o no? Sí Listo Vamos a poner entonces Esos recuerdos bonitos Y ese aprendizaje En tu corazón Y en tu mente Eso es Muy bien Y ahora Que has perdonado eso Quiero que me digas Te perdonas a ti mismo Por haber llevado A ti misma Por haber llevado Ese recuerdo Tanto tiempo Tanto tiempo A ver Acá dice Expira en 30 días ¿Cuánto tiempo Lo has llevado? Eso me hace Acordar a mí La historia De este niño Que ya estaba En quinto de secundaria Y llevaba Una mochila enorme Y la había llevado Desde que estaba En primer grado Y un día Uno de sus compañeros Nos aguanta Y le pregunta Oye ¿Qué es lo que llevas En esa mochila tan grande? Y le dice Bueno Es que yo fui a Estuve en primaria Le dice Yo también ¿Y eso qué tiene que ver? No, bueno Es que después de la primaria Yo estuve En secundaria Y ella Yo también ¿Qué tiene que ver? Bueno Es que acá en la mochila Traigo todos los libros De todos los cursos Que llevé Y todas las lecciones No te puedo creer Tú vienes trayendo Sí Porque no me quiero olvidar De nada De lo que he aprendido Y le dice Pero tú eres bruto Y dice No te das cuenta Que cada lección Que te enseñan En secundaria Ya lleva Dentro de ella Lo que has aprendido Anteriormente Sí le dice No me había dado cuenta Qué tonto que he sido Mira todos Estos años Cargando ese peso Innecesario Por gusto No te sirve Y eso es parecido A lo que tú Me estás contando Que te estaba pasando Una mochila Llena de recuerdos Llena de lecciones Que ya son obsoletas Porque ahora Estás preparada Para lecciones Más complicadas Más complicadas Porque ahora Ya estás en secundaria En el mundo espiritual Te das cuenta Te perdonas Entonces a ti misma Por haber cargado Esa mochila Hasta acá Vivo las marcas Vamos a retirar eso Y quiero que te perdones Perdónate Mucho amor aquí Mucho amor aquí Mucho entendimiento A disfrutar De esta escuela En la que hemos venido Eso es Y ahora Con ese amor Ese entendimiento Ese perdón Vamos a ver Si consigues otro Recuerdo triste Busca algo Que te haya afectado Que te haya frustrado Voy a contar Del 5 al 1 Viaja en el tiempo Y en el espacio 5 Profundo 4 Más profundo 3 Un recuerdo triste Algo que te haya frustrado 2 Profundo 1 Y estás ahí Eso que estás recordando ¿Es de día o de noche? De día Día ¿Qué está sucediendo? Yo siempre hablo Cuando pongo el teléfono Con mi mamá Siempre hablo Siempre hablo por teléfono Con mi mamá Y Un tráneo De mi padre De verlo Con ese Con un bulto En el cuello Ajá Y de escuchar Que siempre En el seguro Lo demoran mucho Ajá Ajá ¿Y qué te dice tu mamá? Me molestaba a mi Decidí llevarlo a otro médico Decidí llevarlo a otro médico Ajá Ese médico dijo de que Había que hacer una biopsia Ajá Luego de año 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 y medio Ajá Dicen que es un linfoma Dicen que es un linfoma Ajá Yo fui donde ese médico De nuevo que le había llevado Fue un mamá y papá Y el médico dijo Ese va a ser un linfoma Ajá Y le dije ¿Qué solución hay? Que no terapias Ajá Pero ya no Le tenía que verlo Ajá Ajá Le he besado a estar Lo único fácil Y la tendencia Ajá Ajá Me da tristeza Me da tristeza Ajá ¿Cómo ha cambiado La vida de tu padre A raíz de esa condición? Una vez lloró conmigo Ajá Ajá Lloró para mí Con mis hermanas no lloran ¿Tu papá no llora? Con mis hermanas no conmigo Cuando contigo llora Ajá ¿Y qué es lo que te dice Cuando llora? Se siente triste Se siente triste Ajá Ajá Se siente triste Ajá Quiero que saques Todo eso que sientes No lo necesitas Saca todo eso Todo eso sentimiento Llora Ajá Llora Y bota todo eso Que llevas ahí Ajá Ajá No es el único Ajá Quisiera darlo más Darle más Mejor atención Para que no esté así No puedo Ajá No puedes Ajá ¿Papá de Jessica? Sí Sí Cuénteme don Javier ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué usted está tan triste? Por lo que está pasando Por lo que está pasando ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? Esta enfermedad Ajá No quiero reconocer Ajá Dígame don Javier A raíz de esa enfermedad que tiene ¿Cómo ha cambiado su vida? Mucho Mucho Ajá ¿Me puede dar un ejemplo? No puedo reunirme con mis amigos No puedo reunirme con mis amigos Ajá ¿Qué más? La comida La comida Ajá Estoy limitado Yo no puedo comer otras cosas Ajá 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 Los ha visto caminando en la calle Con su bastón Sí ¿Y usted los ve llorando Mientras caminan por la calle? No Pero están limitados Sí ¿Sí? Ajá ¿Usted alguna vez ha visto Una de esas personas Que le falta una pierna? Sí Sí ¿Y van caminando con una prótesis O con una moleta por la calle? Ajá ¿Sí? ¿Y usted los ve caminando por la calle Llorando? No No Entonces lo que usted me está tratando De decir Con lo que Me está respondiendo Es que una limitación No es un motivo para estar triste ¿O sí? No 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 Ahora quiero que analicemos Esos ejemplos que le acabo de poner Desde otro punto de vista Dicen que aquella persona Que pierde la vista Desarrolla otros sentidos Tiene otros sentidos Más agudos ¿O no? Sí Entonces no es que le estén quitando Sino que le están cambiando Le disminuyen la visión No tiene visión Pero le agudizan Quizás la percepción Extrasensorial O la audición O el tacto Se da cuenta La persona que no puede caminar O que le falta una pierna Pues aprende de esa limitación Aprende otras cosas A cómo mantener mejor balance A cómo tener mejor equilibrio A cómo no sentirse menos Ante los demás Porque le falta una pierna Se da cuenta Todo viene acompañado De una lección Toda limitación Hace que el ser humano Y el espíritu dentro del ser humano Evolucione Busque otras opciones Esa limitación Es lo que permite A la persona desarrollarse Evolucionar Eso me hace acordar a mí Don Javier A los Creo que son los cangrejos ¿Ustedes han visto alguna vez Un cangrejo? Sí Esos cangrejos Llega un momento En que Tienen que cambiar El caparazón Porque el caparazón No crece Esa caparazón Que tiene el cangrejo No crece Lo que sucede Es que El cangrejo Comienza a crecer Y se siente incómodo Dentro de ese caparazón Se siente apretado Entonces Se lo saca Sale Y se esconde Abajo Se esconde Abajo de una roca Para que no se lo vayan A comer Y mientras está Escondido Debajo de una roca Genera otro caparazón Nuevo Pero el cangrejo No se queda ahí El cangrejo Tiene que seguir creciendo Y entonces Una vez más Se comienza a sentir Incómodo Apretado Atrapado En ese caparazón Que le queda mal Entonces ¿Qué hace? Sale de ese caparazón Lo desecha Se esconde abajo De una roca Para que no se lo coman Y comienza a generar otro Y entonces Don Javier Vamos a ponernos a pensar ¿Qué es lo que Genera el crecimiento En ese cangrejo? ¿Qué es lo que Genera el crecimiento? El sentirse limitado Atrapado En una poca parazón Eso lo motiva A salir Y a generar otro Se da cuenta Y entonces Usted me cuenta Que está limitado Se da cuenta Y entonces ¿Por qué no? En vez de estar triste Ve que otras cosas Le está enseñando Esta limitación En que otros aspectos Espirituales Lo va a ayudar a crecer Se da cuenta Porque todos Elegimos las condiciones Que vamos a vivir Antes de reencarnar Porque es parte De nuestro aprendizaje Usted Recuerde espiritualmente Espiritualmente Recuerde Si usted eligió Esa condición Antes de reencarnar Usted es espíritu Y puede recordar Puede ir al momento En que eligió Esa condición Antes de reencarnar Y dígame Si lo ve Al momento Que usted planificó La vida Que va a tener Como Javier ¿Usted eligió ¿Usted eligió esa condición? Sí Sí Correcto Porque fíjese Lo interesante Y lo bonito De eso Don Javier Porque no solamente Usted está evolucionando Espiritualmente Con esa condición Con esa condición Que usted eligió Esto No preguntamos ¿Para qué Me pasa esto? ¿Cuántas respuestas Más nos obtendríamos? Se da cuenta Entonces Tenemos dos opciones O nos ponemos Tristes Por la limitación O nos ponemos Contentos Y le agradecemos Al universo Por esa limitación Que le va a permitir A usted Evolucionar espiritualmente ¿Qué hacemos? ¿Qué opción elegimos? ¿Con una contenta? Claro Con alegría Vamos a llevar Esa limitación Con alegría Porque usted Es un maestro Don Javier Usted es el maestro De sus hijos Transmítale Esa alegría Transmítale Esa alegría De que Ahora va a aceptar Su limitación Con alegría Espiritual Transmítale Eso A Jessica Que entienda A ella Eso es Fíjeme con Jessica Nuevamente Le agradezco La comunicación Uno Dos Tres También Jessica ¿Te diste cuenta? Como cuando vemos Los eventos Con los ojos Espirituales Entendemos Que hay detrás De eso Y entonces Al igual Igual que cuando Ves a una persona Ciega En la calle ¿Tú sientes pena? Lástima? ¿Quieres ir a tocarlo Y decirle No caminas Porque te vas a caer? ¿O lo admiras? Admiro Admiro Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Con tu papá No vamos a tener pena Vamos a darle ánimo Vamos a darle sabiduría espiritual Vamos a animarlo Y admirarlo Por lo que Él ha elegido Traer esa condición En esta vida ¿Ok? Y como eso es algo Que a él ha elegido O lo elegiste tú por él Él lo eligió Y entonces ¿Por qué te pones triste Cuando la persona Elige Qué elección va a tomar? ¿O tú te pones triste Cuando tu hijo Dice Yo voy a estudiar En la universidad Y voy a llevar Matemática 3 O Matemática avanzada ¿Te pones a llorar con él? No Más bien ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Orgullo? Caramba Cosa tan complicada A mí no me gustaban Las matemáticas Yo admiro Aquel que toma esa elección Entonces vamos a sentir Orgullo y admiración Porque tu papi Elige esa limitación ¿Te das cuenta? Nos llevamos Esa tristeza innecesaria Mal entendido Saber cómo funciona El universo Sí Muy bien Vamos a poner La mano aquí Vamos a llevarnos Esa tristeza Esa confusión Esa percepción Equivocada Que tenemos los seres humanos Cuando no recordamos Que nosotros somos espíritus Que hemos venido a esta escuela A aprender lecciones Tú me avisas Y yo lo retiro Yo Ok Vámonos Vámonos Fuera Fuera plena Fuera tristeza Fuera eso Muy bien Y fíjate Mientras más Te retiramos Eso que sentías Más ligera Te sientes tú Y tu papi Más y más Y transmitele Mucho amor Eso es Y entonces ¿Qué quieres poner? En ese espacio vacío Donde tenías Esa tristeza Ese mal entendido Esa mala percepción Mucho feliz Con él Eso es Claro que sí Pon eso ahí Pon eso acá En tu mente Y perdónate Por haberte confundido También Porque cualquiera Se confunde Así es Excelente Muy bien Y entonces Con esa alegría Con ese entendimiento Con ese nuevo ánimo Que le vas a dar A tu papi Para que Continúe evolucionando Espiritualmente Quiero que esta vez Vayas en el tiempo Y en el espacio Al momento O alguno de los momentos Donde hayas escuchado Esas voces Mientras estás dormiendo Tú eres espíritu Viaja en el tiempo Y en el espacio Cinco Profundo Cuatro Más profundo Tres El momento Un momento Aunque ya has escuchado Esas voces Dos Uno Y estás ahí Eso es ¿Ya lo encontraste? ¿Ese recuerdo Del día O de noche De día De día ¿Qué está sucediendo? ¿Me escucharás Como de mi esposo? ¿Me escucho la voz Como de mi esposo? Yo deduzco Que es Una comadre Que tengo ¿Deduzco Que es una comadre Que tengo? Estoy en mi cama Pero cuando me levanto No hay nadie Estoy en mi cama Pero cuando me levanto No hay nadie ¿Y estás con tus ojos Cerrados? ¿En tu cama? Sí Quiero que tú Vives ahí Con los ojos Cerrados Acuéstate Ve exactamente El momento Donde escuchas La voz Y dime ¿Qué te dice La voz? Hablan entre ellos Son varias voces Ok Ahí donde estás Ponga eso en pausa Ponga eso en pausa Vamos a hacer un ejercicio Muy interesante Quiero que imagines Te puedes salir De tu cuerpo Ahí donde estás En tu cama Sale tu cuerpo Y flota Y quiero que flotes Hacia arriba Hacia el techo Y que te pongas En la esquina De la habitación Sale y flota Y avísame ¿Tú ves tu cuerpo abajo Mientras flotas? ¿Qué es lo que percibes Mientras flotas? Nada Ok ¿Sientes que estás flotando? Sí ¿Sí sientes? ¿Y esto oscuro Ahora que estás flotando? Es claro Es claro Muy bien Entonces ahora Que ya estás En la otra dimensión Una dimensión sutil Quiero que mires Busca Porque estás en tu habitación Flotando Busca si hay Alguien más ahí Una energía Una presencia ¿Qué es lo que ves? ¿O qué es lo que percibes? O si gustas Puedes hacerle la pregunta Pídele Quien sea Que está hablando Por favor acérquese Y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Es una luz Es una luz Es una luz ¿De qué color la ves? ¿De qué color la ves? Morada Morada Excelente Pregúntale a esa luz Morada ¿Quién es? Soy alguien que tú conoces Dice Soy alguien que tú conoces Muy bien Eso es muy bueno Pregúntale Pregúntale Si es alguien que conociste En esta vida Como Jessica O anteriormente Anterior Anteriormente Vamos a preguntarle Si él es el que Tiene esa voz Que tú escuchas Sí 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 Entonces Vamos a pedirle Que te diga Qué relación Tenían anteriormente ¿De dónde viene? ¿Qué vida? ¿Qué eran? Hermanos Hermanos Ok Pregúntale Si tengo permiso Hablar con él Para hablar con él ¿Sí? Sí Ok Voy a contar Entre salud Me vas a cambiar Préstale tu mente Y tus labios Uno, dos, tres Cambia Hermano Buenos días ¿Tú me te podrías Identificar conmigo Y decirme quién eres? Hermano de Jessica ¿Tú eres hermano de Jessica? Y una pregunta ¿Por qué es que Le dices cosas Al oído? Porque ella escucha Tu voz Pero no entiende ¿Qué le quieres transmitir? La quiere que se cuide Que se cuide Ok, eso está muy bien Pero ¿Que se cuide de qué? De la gente mala De la gente mala De la gente mala Cuéntame Y cuando ustedes Eran hermanos En una vida pasada ¿Qué vida era esa? ¿Dónde vivían? ¿Fue hace mucho tiempo? Poco Poco tiempo ¿Y qué pasó en esa vida? ¿Había algo que quedó pendiente? Porque es que siente la necesidad De seguir cuidándola Soy su hermano de ahora ¿También eres su hermano de ahora? A ver Déjame entender eso Fuiste su hermano anteriormente En otra vida ¿Y eres su hermano ahora también? Sí ¿Tú me puedes explicar Cómo es eso posible? ¿Qué hermano eres ahora? ¿Qué nombre tiene el hermano? El que se fue ¿El que se fue? ¿Cuál es? No nací Oh Ya entendí Ajá Tú fuiste la pérdida De la mamá Ya entendí Ok Y este Pero estuvieron juntos También ustedes anteriormente Sí Sí Ok Perfecto Entonces Ya que estás ahí ¿Tú me puedes ayudar? Con unas cuantas preguntas Que tenemos Sí Ok ¿Tú me puedes decir ¿Qué es lo que le produce A ella tanto cansancio? Las penas Las penas Ajá Pero esas Las hemos retirado hoy ¿Tú me puedes ayudar A retirar Cualquiera que haya quedado Por ahí? Sí Sí Ajá Ok Tú me dices Cómo se la estás quitando ¿Qué utilizas Para quitar las penas? El amor El amor Entonces vamos a cubrirla Bañarla De mucho amor Eso Y mientras tú la vas bañando De amor Cubriendo de amor ¿Puedo seguir Haciéndote preguntas? Sí Ok Muy bien Ella sufre de vértigo ¿Tú sabes De dónde viene eso? ¿Tienes acceso a esa información? Siento que se cayó En esta vida O en anterior No sé No sé ¿Me ayudas a llevarla? ¿A visitar ese recuerdo? ¿Nos ayudas? Ya Listo Ok Te sigamos Vamos a ir Al origen De tu vértigo El vértigo que sufre Quiero que busques Escanea esta vida O una vida pasada Viaja en el tiempo Y en el espacio Tu hermano te va a acompañar Cinco Profundo Cuatro Tres Lo que llegue a tu mente Dos Otro tiempo Otra gente Otro lugar Uno Ubícate ahí Lo primero que llega a tu mente Es más maldices Que llega Que imagen Siento que me caí de alto Pero no se da Sientes que te has caído De algo alto Y ahora que te has caído Estás ahí ¿Tienes dolor? ¿Sientes algo? No No Ok Listo ¿Sientes que has caído En esta vida O en otra vida? En esta En esta ¿Cuántos años tienes ahí Más o menos? Cuatro Cinco Cuatro Cinco Ve al momento Antes de que te caigas Antes de caerte Y dime ¿Qué estás haciendo? Jugando Jugando ¿Y de dónde te caes? Mesa cama Mesa cama Ok Perfecto Listo Pero eso le pasó A una niña ¿Me dijiste cuántos años? Cuatro o cinco Ok Permíteme Eso le pasó A esa niña De cinco años Entonces esa niña De cinco años Es la misma Mujer De cincuenta Que está acá Echada No Y el pelo Y el pelo le cambió ¿Cuántas veces? ¿Y la sangre ¿Y la sangre cuánto la renovaste? ¿Y esos dientes que tiene La mujer de cincuenta Son los mismos que tenía La niña cuatro? No No es cierto ¿Y entonces para qué vamos a cargar Un susto que se llevó De esa niña? No tiene sentido No es cierto Es como que tú Cuando eras niña Como estaba de moda Hacerse los tatuajes De Mickey Mouse Pluto Y el Pato Donald Te hiciste esos tatuajes Cuando era niña Porque estaba de moda Cuando llegues a tener cincuenta Te gustaría salir a la playa Con un tatuaje De Mickey Mouse Pluto Y el Pato Donald No se vería bien ¿Sí o no? ¿Ves? Entonces tampoco se va a ver Ese recuerdo Bien ese recuerdo Que tiene esa niña De cuatro años De la caída Lo retiramos ¿Ya? Vamos a retirarlo Ya no lo necesitas Se va el vértigo Se fue Eso Se va Se va Se va Se fue Muy bien Puedes poner algo bonito En ese lugar Donde estaba ese vértigo Pon lo que tú quieras Eso es Un estrella bonita Pon un estrella ahí Y en tu mente Ilumina eso Muy bien Vamos a seguir trabajando Con tu hermano Entonces vamos a preguntarle A tu hermano Si sabe el motivo Por el cual Si la luz le permite decirnos Edward ha elegido La condición Que ha traído a esta vida Si él sabe Que es lo que tiene que trabajar Edward Ayudarle a la familia Tiene que ayudar a la familia Para eso Él eligió eso Ayudarse al mismo Ayudarse al mismo Tu hermana ¿Tu hermana debería estar triste Por lo que él eligió? No No ¿Tu hermana Debería estar estresada Por lo que él eligió En esta vida? No No Y entonces ¿Cómo la podemos ayudar A darle más fortaleza Y un mejor entendimiento De qué es lo que está sucediendo? Un mejor entendimiento Eso es Eso es todo Transmítele tu amor No hay entendimiento Eso es lo que él eligió Ella al parecer Ha venido con Su grupo Su salón Su aura espiritual Avanzada Porque Tanto el hijo Como el papá Han elegido Llevar cursos Complicados ¿O no? ¿Ves? Todo lo que se aprende No cualquiera Puede venir a llevar Un curso tan complicado ¿O sí? No Y entonces Que se sienta contenta Porque están aprendiendo En grupo Y eso es bonito Yo te hago una pregunta Hermano ¿Por qué tu luz Es morada? ¿Te designaron así? ¿Te designaron así? Porque la luz De un espíritu ¿De qué color es normalmente? Yo sé que no hay normas ¿No? Blanca Blanca ¿Y por qué crees Que la tuya es morada? ¿Cuánto es que la luz Blanca se convierte En morada? Mi bondad Ajá Ok Gracias por la información Yo tengo entendido Que mientras más oscura El color Es más avanzado El espíritu ¿Tiene sentido? Sí Ajá Y ahora yo te pregunto ¿Tú lo estás Acompañando desde la luz ¿O tú estás pegada a ella? Pegada a ella Pegada a ella Ajá Ok ¿Puedes revisarme Su cuerpo energético Y decirme Si hay alguien más? ¿Algo que no esté En su lugar? Y tú también Ayúdalo Jessica Quiero que analices Tu cuerpo Tu cuerpo Debería ser Luz blanca Analiza y dime Si todo se ve blanco O ya lo que no esté Bien ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Un tanto oscuro abajo ¿Está oscuro abajo ¿Por qué parte? Ajá ¿La parte de todo eso? Sí Ajá Entonces vamos a llegar Llevar esa oscuridad Vamos a llevar esa oscuridad Aquí la voy a llevar a tu mente Déjala que se exprese La llevamos La llevamos La llevamos La llevamos Listo hermano ¿Ya te puedes expresar? ¿Llevas mucho o poco tiempo ahí? Poco Poco ¿Y tú me puedes decir Quién eres? No ¿No me puedes decir ¿Por qué no quieres O no me puedes decir Porque no sabes? No sé No sabes Ajá Ok Entonces yo te hago una pregunta ¿Cuando tenías cuerpo Eras hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Y tú me podrías decir Cómo acabó tu vida? ¿Cómo murió ese cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo? Enfermedad Enfermedad Y en esa enfermedad ¿Qué síntomas tenías? Dolores ¿Todo eso? Dolores ¿Dolores? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Huesos Huesos ¿Tu enfermedad La enfermedad ¿Fue larga? Sí Sí Cuéntame ¿Y por qué Deciste Pegarte De Aislita? No ¿No te dices buena? Ah Yo te doy la razón Pero eso No es una Autorización Para federarnos A todas las personas Buenas que vemos Ajá Ajá ¿Hay algún otro síntoma Que le hayas causado Voluntario o voluntariamente? Su pecho Su pecho ¿Qué le causas en el pecho? Dolor Dolor ¿Tú tienes que ver algo con las voces Que y escuchas también? No 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 Y entonces Ahora que entiendes Que no deberías estar ahí Que le estás causando Esos malestares Que no es justo ¿No quisieras ir a la luz Hermano Y continuar tu evolución? Sí Y antes de eso Yo te pregunto ¿Por qué decidiste Quedarte en este plano A no ir a la luz? ¿Qué es lo que te retuvo En este plano? Miedo Miedo ¿Miedo a qué? A lo que pase ¿A lo que pase Donde la luz? A donde vaya A donde vayas Entonces ¿Tú hiciste algo Malo? ¿Algo de lo que Te hayas arrepentido? O sea ¿Por qué el temor? Si no has hecho nada Malo No deberías tener temor ¿Algo que hayas hecho? ¿Qué fue lo que hiciste Hermano? ¿Mate? Ajá ¿Tú mataste? ¿A quién? No recuerdo ¿No te acuerdas? Como yo estoy aquí Para ayudarte Vamos a recordar juntos ¿Te parece? Quiero que vayas En el tiempo Y en el espacio Busca Busca esa vida Donde mataste a alguien Regresa Viaja Ubícate ahí ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontraste? Éramos varios Éramos varios ¿Qué está sucediendo ahí? Corremos 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 Tiene una pistola ¿Quién tiene una pistola? Yo Tú tienes ¿Tú estás corriendo De alguien O corriendo Para agarrar a alguien? Corriendo de alguien De alguien Muchas Disparé Disparé por disparar Se cayó Alguien ¿Se cayó Alguien? Cuando disparé Cuando disparaste ¿Sí? Ajá A ver Yo quiero entender Tú te estabas corriendo De alguien Pero a la vez Estabas disparando Sí ¿Tú estabas disparando A los que se estaban persiguiendo O a otros? Por disparar Corríamos Corríamos ¿Y tú disparaste En lo opuesto De casualidad? Tuvía miedo Miedo ¿Tú sabes En qué lugar Estás ahí? ¿Cómo se llama? ¿Ese es un país? ¿No? Continúa Relatando ¿Qué pasa? Tengo miedo ¿Tienes miedo? Ok Listo Entonces Yo te hago Una pregunta Hermano Quiero que Vayas al momento En que tu cuerpo muere Ve ese momento Y dime ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mueve el cuerpo Te duele el cuerpo Ok ¿Cómo sigue? Mueve el momento En que sales del cuerpo Sale el cuerpo Ahora Eso es Ahora te ha salido Del cuerpo Quiero que hagas un balance De esa vida Que ha terminado ¿Qué tenías que aprender En esa vida Hermano? ¿Qué piensas que tenías que aprender? Ayudar Ayudar Y yo te pregunto Tú tenías que ayudar Pero al parecer Mataste a alguien Tú te perdonas Por haber matado Por haber matado A esa persona Consciente o inconscientemente Sí Y perdonas a todo aquel Que te haya hecho algo Y pídele perdón Al espíritu De ese Ese cuerpo que mataste Pídele perdón Y me dices ¿Qué es lo que usted dice? Sí Eso es Muy bien Ya te perdonó Entonces Ahora que usted ha perdonado Y te has perdonado a ti mismo Retira toda esa prima No la necesitas Retírala Retírala Ligero Eso es Ilumínate Ilumínate Ligero Eso es Ahora que has entendido ¿Por qué no pudiste ir a la luz? Ahora que has entendido ¿Por qué es que tenías miedo De ir a la luz? Nadie te va a juzgar hermano No existen espíritus buenos Ni espíritus malos Solamente algunos Más evolucionados Que otros Y la luz es amor Nadie te va a juzgar Entendiendo eso Quisieras tú Ir hoy día A la luz Y continuar tu evolución Sí Perfecto Pero antes de eso Tenemos que hacer dos cosas Número uno Vamos a pedirle perdón A Jessica Por habertele pegado A su campo energético Causándole Los síntomas Que eran tuyos Ella creía que eran de ella ¿Le pedimos perdón? Sí A ver Pídele perdón De acá te estamos escuchando Perdóname Jessica Perdóname Jessica Muy bien Déjame con Jessica Jessica ¿Te das cuenta Que tenemos Un armadito espiritual ahí? Sí Se me dice Que es el que me hace El baño Y el baño también Ajá ¿Qué es lo que te dice? Que me hace ir al baño Cada rato ¿Eres el que te hace Ir al baño cada rato? Sí Ah bueno Me hace ir al baño cada rato Ah Ese cuerpo donde has estado Totalmente blanco Llévate todos esos malestares Esos son tuyos No son de ella Déjame limpio Has estado ahí Alojado Lo más correcto Lo más correcto es cuando te vayas Dejes eso limpio ¿Me avisas cuando hagas quedado eso? Link Perfecto Y también le estoy pidiendo a tu hermano Vamos a pedirle a tu hermanito La luz morada Que lo ayude Y que también vaya Que salga Ya los dos tienen que ir a la luz Ya él no tiene que cuidarte Ya él no tiene que preocuparse Porque para eso estás tú Ya aprendiste Ya entendiste cómo funciona el universo Ya quedó su cuerpo limpio Hermano Perfecto Entonces comienza a sacar tus energías Comienza a salir por la parte de arriba de la cabeza Hermano Que la paz del universo te acompañe Sigue tu camino Y antes Y antes Que te vayas ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí ¿Tú tuviste algo que ver con un episodio Que tuve La noche anterior? No No Ok Perfecto Listo hermano Continúa tu camino Sal por aquí Eso es Muy bien Tú has ido a la envuélvula En una nube de la iglesia Y ahora una vez más Dice que quiero que Revises todo tu cuerpo Que todo esté blanco Me dice cómo lo ves Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo lo visualizas? Está blanco. ¿Está blanco? Voy a pasar un mano y comienza a revisar. ¿Blanco? 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 Perfecto. Entonces vamos a pedirle a tu hermano, o mejor dicho, directo, que ya puede ir a la luz y ya no necesitas que te cuide. ¿Ya entendiste cómo funciona? Bueno, despídete de él, que continúe su evolución, y más que seguro, en el futuro, en otra vida, estarán juntos. ¿Qué es lo que te dice? Que ya. ¿Que ya? ¿Listo, hermano? ¿Algún consejo que nos quieras dar antes de irte? Lo sano. Muy bien, gracias. Entonces dale mucho amor a tu hermano, y comience a salir por la parte superior de la cabeza. Que la paz del universo te acompañe, hermano. Igual a ti. Entonces, ahora, me dice que quiero que tú vives nuevamente en ese campo que tanto te gusta. Ubícate en ese campo, lleno de flores, comienza a caminar por el campo, comienza a respirar. Establecer tus energías, comienza a sentirte ligera, porque vamos a comenzar a regresar. Anda recargando tus energías. En algún momento voy a contar de 1 al 5. Con cada número de cuentas, te vas a sentir muy, muy ligera, muy, muy motivada, porque vamos a comenzar a regresar. 1. Vamos subiendo lentamente, te pones muy, muy ligera, vamos a desconectar tus emociones y tus recuerdos de las imágenes que has visto y de las entidades que se han comunicado contigo el día de hoy. 2. Sigue subiendo muy, muy ligera, muy positiva, sin pena, sin tristeza, sin dolores. 3. Sigue subiendo muy contenta, muy agradecida por la información que se te ha brindado el día de hoy y por tener el entendimiento de cómo funciona el universo. 4. De que cada prueba que pasamos en realidad nos ayuda a aprender, nos ayuda a evolucionar. 4. Sigue subiendo muy ligera, muy motivada. Vas a ser la mujer más feliz del mundo. Cada noche que pongas la cabeza en la almohada vas a dormir profundamente hasta el día siguiente, al no saber que tengas planes con tu esposo. 5. Y cuando despiertes te vas a sentir muy contenta, muy relajada, muy motivada. Eso es. Y ahora olvida todo lo que tengas que olvidar, lo que tu maestro considere que tengas que olvidar por el bien del resto de tu vida. Lista para regresar. 5. Contenta, motivada, alegre, 5. Bienvenida de vuelta. 5. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Bien, estoy bien. Perfecto. ¿Te acuerdas de todo lo que hemos hablado? Sí. ¿Los hermanos espirituales que están pegados ahí? Sí. ¿Por qué temblé? Ah. Sentí que temblé. Yo no te vi temblar. Pero yo sí sentí temblar. Ajá. ¿En qué momento? Cuando lo estaban correteando a él, se ha sentido el miedo que sentía a él. Sí. Ajá. Esto es así. Cuando los hermanos espirituales se nos pegan y nos transmiten sus emociones, sus sentimientos, los síntomas que tienen. A ver, me pego acá, los síntomas que, los síntomas que tienen, ahí está, los síntomas que pueden tener, o la manera en común murieron, por eso sentías ese partido en el cuerpo, ese dolor. No. Que tú no me hubieras dicho que lo tenías. Sentía los dolores, sí. Ajá. Y el de acá del pecho, sí. Ajá. Y esa vez también, ¿cuál era el origen de las voces? Ajá. ¿Te imaginaste que iba a estar tu hermano ahí? ¿No? No, yo, yo, a veces sentía, ¿no? Es que, mi mamá, puede ser, yo le decía a mi mamá, mamá, que era hermano, hermano. Ahora entiendo por qué la luz morada. La luz morada, la luz morada, significa que es un espíritu avanzado. Lea este libro, eh, si decides compartir tu video, lo digo acá en la cámara. El destino de las almas. Ya. Eh, explica todo eso, obviamente, mientras más oscuro el color, más avanzado. Michael Newton escribió El destino de las almas. Muy buen libro. Ajá. Ajá. Ahí sale. Ah, ya voy a leerlo para ver, porque yo decía por qué es el luz morada. Ajá, perfecto. Entonces, mira, las sesiones son muy interesantes, como todas, todas las sesiones son interesantes. Te hago la pregunta que le hacemos siempre a la gente. ¿Te interesaría compartir esta sesión? Para que otros entiendan, aprendan. Si me cubres. Si te cubro, sí, te puedo cubrir el cuerpo entero, la cara no. La cara, cubrimos la cara. Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, vamos a despedir el video. Estamos con Jessica, en Lima, Perú. Estoy por aquí esta semana. Mi nombre es Antonio Sancho y practico la hipnosis HAN o hipnosis introspectiva, método creado por don Aurelio Mejía. Yo practico la hipnosis en Carolina del Norte, en Estados Unidos. O sea, en Carolina del Norte, mi teléfono es el 704-776-3003 y mi página web es www.antoniosangio.com. Sancho se escribe S-A-N-G-I-O. Y la información de don Aurelio puse en su canal porque así fue como llegó Jessica a nosotros, nuestro maestro. Perfecto. ¿Algo más que le quieras decir? ¿Le recomiendas a los amigos la experiencia? Sí, sí, les recomiendo. ¿Pesabas que iba a ser así? No, no, no. Y se siente como adormecido. Adormecido. Porque la gente piensa que la hipnosis es que se queda dormido. ¿Te quedaste dormido? ¿De que la mente se va a otro lado, tu mente se va a otro lado? No, venían solamente como decir palabras y yo tenía que decirlas. Ya, así es. Perfecto. ¿Debería tener miedo a este tipo de cosas? Para nada. Excelente. Bueno, entonces muchas gracias por compartir el video. Amigos, hasta la próxima. Gracias. Ya, vamos a dar una grabación. Gracias.